Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te presento la siguiente información. Agremiados de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda Canadévi denunciaron incremento de robos en los últimos dos años, hasta 100 veces a una sola empresa. Y mostraron videos sobre la posible colusión de elementos de la Policía Municipal de León. En un video de una empresa ubicada por Paseo de los Insurgentes, se muestra un ladrón al interior, mientras que a la misma hora afuera hay una patrulla con las torretas prendidas e incluso pareciera que hace una señal con las luces. El secretario de Seguridad, Luis Enrique Ramírez Saldaña, negó que los elementos estén coludidos en dicho robo. Todo eso ya lo tiene en su poder directamente la Fiscalía. El primer paso y lo que más nos preocupa ahorita es poder detener a la persona que fue responsable porque es claro que en el video se ve una persona responsable que es el que se mete y es el que está robando el interior. En los videos se observa una unidad que está por la zona, por ahí cerca de la zona. Y que bueno, nosotros al final de cuentas ustedes conocen que siempre vamos a darle toda la transparencia. Este primer trimestre se reportó una caída en la construcción de vivienda en todo el estado de Guanajuato. De 3 mil viviendas construidas de enero a marzo de 2018, la cifra cayó hasta las 210 casas. Es decir, solo se ha construido un 7% en comparación al año anterior. De acuerdo al gremio, hay más demanda en donde tienen menos oferta. Por ello, los desarrolladores han dejado de generar más vivienda, pues no es comprada. Las cifras han caído así. 2017 se construyeron 17 mil viviendas. 2018, 12 mil. Y en lo que va de este año, solo 210. Netflix anunció que los suscriptores mexicanos deberán pagar 20 pesos más por cada paquete de suscripción a sus contenidos. Desde hoy, los nuevos suscriptores deberán pagar entre 149 y 229 pesos, mientras los actuales miembros verán reflejado el aumento en su próximo pago. Consulta la información completa en nuestro portal. Quédate pendiente de todas nuestras redes sociales. Y mañana Carmen Martínez te trae la mejor información.